La revista científico divulgativa en Onda Cero Radio, en la rosa de los vientos. Vamos al conocimiento a través del desconocimiento o al revés, que de las dos maneras se puede articular. ¿Votamos? Hay que ver lo que votamos con nuestro gran editor, Pepín Trey. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, amiguitos, amiguitas? ¿Qué tal? Bueno, vamos a relajarnos, ¿verdad? ¿Qué día más duro, qué día más terrible hemos tenido, ¿verdad? Yo no sé, pero yo he estado durmiendo. Entonces es que no, claro, no... O sea, que estás al cabo de la calle. Estoy un poquito, sí, sí, pero bueno, descansado y al fin y al cabo, pues abierto a cualquier idea. ¿Estás abierto por fin? Sí, sí, yo, sí, 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 sí. Estás abierto al anochecer, como Robert Rodríguez. Efectivamente, sí, en canal, en canal. Longitudinalmente, porque yo no me puedo abrir, transversalmente no me puedo abrir. No, no puedo. Longitudinalmente sí, siempre lo he hecho así. ¿Cómo el ser humano se puede abrir de muchas maneras? Sí, bueno, de muchas, de dos. De dos maneras. Completamente de dos. De dos maneras. Longitudinal y transversal. Yo desde muy pequeño siempre, siempre, siempre he podido abrirme longitudinalmente. Y se lo decía a mi padre, mira, papá, mira, me voy a abrir longitudinalmente. Me muestro ante ti abierto. Sí, sí. Y él me decía, pero chavalete, háblete transversalmente. Sí, sí, sí. No puedo, no puedo, no podía, no podía, nunca he podido. Poder abrirnos cuando queremos, ¿eh? Sí, 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 sí. Eso es un poco del bivalvo. Eso es lo que también nos toca en cuanto a ese parentesco que tenemos en lo que sea lejano con el bivalvo. El mejillón. El mejillón, el mejillón. El mejillón de playa, el mejillón del éter, lo que sea, o sea, distinto a las familias que hay. Sí, 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 el mejillón lunar. Sí, el mejillón lunar. El mejillón lunar. Exactamente. Y la mejillón era vaticana, que es una empresa que montaron allí en este... De conservas. Sí, en este territorio de conservas. De conservas. En Castellandolfo, concretamente. Que es mejor para el verano eso. Muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Mucho mejor para el verano. Sí, 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 eso permite, porque genera formol. Bueno, lo bueno que tiene el bivalvo es que tiene unas válvulas, muy pequeñitas, muy pequeñitas. Ah, la famosa válvula de escape. La válvula de escape. La válvula de escape. Efectivamente, válvula de escape, que luego se llamó también valvulina, que es lo que hay que echar en la caja de cambios. Para el cambio de marcha. Exactamente, para el cambio de marcha. La palanca. Eso es, la palanca para que tenga un engranaje perfecto y a la vez sea suave ese sincronizamiento de las distintas velocidades. Pero bueno, este también es otro tema. Y con ese formol, ¿tú piensas que el bivalvo puede durar mucho? Sí, porque sí, 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 tiene una temperatura, siempre se mantiene entre 2.000 grados. 2.000 grados. 2.000 grados, sí, sí, 2.000 grados o 2, o 2 bajo cero. Entonces eso le permite ese espectro que tiene muy amplio el bivalvo, que es precisamente por el efecto abanico que él produce con sus propias larvas. El famoso espectro o fantasma. Sí, o fantasma. O fantasma, depende de... Porque es fantasmagórico. Es fantasmagórico. Sí, sí, eso ya hace varias décadas que ya se llegó a esa conclusión. El fantasma es muy curioso porque no le ven los pies. Oye, no, 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 y a los bivalvos tampoco, muy poquito, muy poquito, muy poquito, porque los bivalvos tienen, los pies los tienen tan pequeños como las válvulas. Entonces, claro, hay veces que el bivalvo se le ha considerado precisamente que no era, o sea, que no, no, ha habido naturistas que no le encuadraban dentro de los paquidermos. O sea, son como dos familias distintas, sin embargo, tienen la misma raíz. O sea, la raíz, el tronco, digamos, es el mismo, las extremidades cambian, pero el tronco es el mismo. El tronco es el mismo. Entonces, sin embargo, por eso, mira, apuntabas tú esas teorías darwineas que él sí contempla que esa evolución del bivalvo puede llegar, por supuesto, y sin ningún tipo de duda, al paquidermo, incluso al cefalopozo. O sea, si coges un bivalvo y lo depositas, por ejemplo, en una mesa, se sonroja, pero si volvemos al cabo de los 3.000 años, podemos encontrar ahí un paquidermo. Si somos capaces de volver 3.000 años después, sí lo encontraremos. Lo que pasa es que hasta ahora se han dado a pocos casos. Hay muy pocos casos. Creo que fue Tomás Handel, bueno, no llegó a los 3.000, pero volvió 1.426 años después. ¿Y ya pudo comprobar? No estaba el paquidermo en su plenitud, no estaba pleno o no estaba, pero desde luego sí ha habido un cambio metamorfósico sobre lo que era el liderazgo, a lo que es luego el paquidermo o cefalopozo. Si lo haces en lonchas, como por ejemplo el emperador, el emperador me refiero, el pez de espada. El pez de espada, sí. Se va en loncha, se va en loncha. Entonces, ese sí, se le puede hacer la prueba del cármon 14 y se ve que a partir de los 1.500, 1.700 años empieza a partir el mal. A mí siempre me ha preocupado eso, decir, emperador, ¿por qué emperador? ¿Por qué no utilizar la lengua vernácula? Pez de espada. Pez de espada. Pez de espada de Alemania. Y quinto de España. Y quinto de España. Claro. Efectivamente, pez de espada. Sería mucho más. Y el monasterio de Yustes a la lía. Pues me parece un prólogo muy adecuado este, ¿eh? Me parece un prólogo muy adecuado para el gran asunto de la noche. Sí, sí. Porque muchas veces hay que centrar los temas. Sí, sí, sí. Hay que centrarlos y hoy queremos hablar de las palabras. Sí, sí, sí. Sí, sí, de las palabras. Sí, Paimoyle tiene siempre una... Es una introducción. Sí, una introducción. Una editorial. Es una editorial. Donde marcamos el estilo, ¿no? Sí, y por otro lado también nuestra opinión. Y nos definimos ideológicamente. Exactamente. Hay una definición y entonces a partir de aquí ya podemos sí desarrollar con el interés. Sí. Por supuesto, y la dedicación que el chista de medios siempre va a hacer. Exactamente. Nosotros no queremos incitar o llamar a la confusión. No, 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 no. Sí, no, 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 no. Bueno, sí, sí. No, 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 no. Bueno, hombre, sí. Tampoco vamos a... No, 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 no. O sea, hay como un recorrido. Sí, 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 sí. Sí, recorrido hay. Recorrido hay que luego con un resultado final un colozón. Exactamente. Es un colozón. Pues eso es lo que me gusta de ti, Pepín, eso es lo que me gusta de ti, que nos aclaran las cosas siempre, ¿verdad? Sí, hago lo que puedo. Desde luego me pongo voluntad, pongo voluntad. Las palabras. Sí, sí, las palabras. Las palabras. Tenemos aquí, los oyentes pueden comprobar, en la pared tenemos un gráfico. Sí. Donde hay algunas palabras. Algunas palabras, efectivamente. Hoy hemos traído... Ve señalando con el puntero láser, Pepín, por favor, para que... Voy a señalar dos que me parecen fundamentales como esencia. Sí, por favor. Como esencia de lo que es la palabra, no solamente hablada, sino también escrita. Sí. Entonces, el hijo, no al azar, por supuesto, voy a elegir Torrezno. 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 Y luego voy a elegir Cochinillo. Cochinillo. Cochinillo, que son concomitantes en algunos aspectos. Torrezno y Cochinillo. Torrezno y Cochinillo. Fíjate qué sonoridad, qué belleza, ¿verdad? Sí. Qué maravilla. Y luego voy a elegir una tercera, que es Aleteo. 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 Así que tenemos Torrezno, Cochinillo y Aleteo. Y Aleteo. Espero que estéis tomando muy buena nota. Sí, sí, sí. Son... Son... Hombre, al azar, en parte, en parte sí se han elegido, porque podemos elegir palabras metásticas y más de... Se calcula, ¿eh? Tampoco quiero decir... No lo voy a decir con una cifra exacta. Pero se calcula que hay varios cientos por decímetro cúbico. Sí, sí, sí. De lo que es palabra. O sea, lo que se considera palabra. Sería inabarcable. Inabarcable, ¿eh? Para el humano... Para el humano actual, sí. Para el humano... Para el humano futuro, quizá no, porque ya se va abriendo cada vez sendas nuevas, pero... Las palabras se pueden fragmentar también, sufijos... Sí, 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 sí. No, incluso las propias palabras. ¿Prefijos? Sí, 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 sí. Incluso su esencia, su esencia. O sea, la palabra, no solamente en la fonética, sino además en la sintaxis. Sí, son dos... porque las palabras pertenecen a los vertebrados. Sí. O sea, son unicelulares, en parte son unicelulares. O sea, como por ejemplo, una medusa. Una medusa. Una medusa, exactamente, que por atomización lo que tiene es un núcleo que luego se mueve con ojos. Eso es. Ojos y... Ojos y núcleo. Eso es un ruido. O sea, tienes seis millones de ojos y un núcleo. Entonces, siempre pueden más, pueden más. Esa capacidad que tiene de generar ojos a la que tiene de generar núcleos. Entonces, por eso se le llama medusa. Medusa, exactamente. Medusa. De ahí viene el nombre medusa. Medusa, de los seis millones de ojos. Med, me, seis... Exactamente. Núcleo, uno. Es como un resultado. En el mundo botánico es como... Sí, todo está ahí al alcance de la mano, ¿eh? Es al alcance de la mano. Al alcance de la mano. Una lista, una lista infinita. Sí. Bueno, infinita tampoco, porque hubo... Eran seis. Seis palabras. Seis palabras. Se puso camión, que fue una de las más... De las que más... Sí, había interés en que fuera una palabra a incluir en este programa. Sí. Al final, se desechó y se puso una palabra que en sí misma son como dos palabras, pero que si las utilizamos de la misma manera, siempre y cuando las dos que anteceden las posterguemos, entonces lo que hacen es que forman una especie de, digamos, de entramado que permite que el resto de las palabras, sujetándose de ellas de una manera escalonada, por supuesto, estratificadas, consiguen una especie de curme, en la que termina una boca. Una boca. Una boca. Una boca. La U. La U. 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 Exactamente. U. U. Que es el sonido final. O sea, el sonido antropomórfico, por excelencia, es U. U. Por ejemplo, uno de nuestros señores propone Arrascau. 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 Sí. Hombre, 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 qué bruto eres. Sí, sí. Ahí crea un cierto primitivismo. Un primitivismo. Por eso, hay otros que eligieron búho. 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 Bueno, en definitiva, aquí están Torrezno, Cochinillo. Sí, sí. Y Mapa. Mapamundi. 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 También podríamos incluir velero bergantín, pero no lo incluimos por falta de interés. No, no, porque es redundante. Es redundante. Efectivamente, es redundante. Entonces, vamos a ir centrando. Hay que irse al medievo. Sí. Sí. Esa época medieval en la que la palabra era propiedad. Era una propiedad privada que entonces la tenían, lógicamente, los señores feudales. O sea, el señor feudal tenía, eso además se dejaba en herencia. O sea, siempre los escritos, por ejemplo, cuando, precisamente, hay uno de los más grandes, los más insignes, el gobernante de aquella época, el rey Bermudo, Bermudo, que aprovechamos para hacer un canto épico, Bermudo. Bermudo. Oh, Bermudo. Bien. Canto épico breve, pero canto épico al fin y al cabo. Ya Bermudo lo plantea. Entonces, él le deja a sus hijos, a Ramón y a Juan Luis, le deja un número de palabras en propiedad. Y entonces, precisamente, lo que se recoge, eso lo hace en códices. En códices, en códices, sí. Entonces, le deja a Violeta, le deja en propiedad, dice... Violeta para... A Violeta, a Violeta. Ah, a Violeta, sí. A Violeta. A Violeta, que era un... Eso era como un paño. O sea, era trapo. Era un trapo. Sí, a Violeta es sinónimo de trapo. Es un trapo que servía, lógico, como un trapo ornamental. Sí. Con el que cubrían a los carneros, cuando iba, tenían que sacarlos a la balanza. A la balanza. Entonces, cogían... La balanza. La balanza, le ponían el avioneta encima al carnero. Pues sí, con un trapo. Con un trapo, entonces ya podían... Lo que era, era labrar la tierra. Labrar. Lo que se llama abrir el surco. El surco, el surco. Era como lo llevaban los señores feudales. Los señores feudales. Entonces, esto pasa por poderes, porque lo hacían de una manera muy banática. Sí, sí, sí. Entonces, pasaba por poderes en los escritos, y entonces, a cada hijo le dejaban una serie de palabras. Y esas palabras, por supuesto, aquel que utilizara esas palabras sin el consentimiento previo de su señor, eran castigados. ¿Eran? A cien azotes, cien azotes, que no se lo daban a él. Ah, no. No. A quien se lo daban. Se lo daban a otro. A otro. A otro. A lo que se llamaba víctima. Víctima. Era víctima. De ahí viene... El víctimismo. El víctimismo. El víctimismo. Que también lo dijeron los clásicos. Era el vini, 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 sí. Sí, 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 sí. Todo junto. Fíjate cómo está todo, ¿verdad? Todo en tramao. Si es que tiras, tiras de un hilo. Tiras, tiras. Y va saliendo, va saliendo, va saliendo todo. Total. Tenemos al rey Bermudo cediendo las palabrejas a sus hijos Ramón y Juan Luis. Sí, Juan Luis que era el mediano. Juan Luis el mediano. Y Ramón era el mayor. Entonces les deja un... Las palabras me tienen una especie de cestín. Lo que llamaba cestín. Cestín. Que era una cesta con el asa muy pequeña. Entonces la cesta era grande. Sí. Enorme. La cesta era enormísima. Claro. Enormísima. Y el asa muy pequeñita. De ahí el nombre de cestín. 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 Entonces con todo esto, cuando esto lo recibe San Juan de la Cruz, que lo recibe, él lo recibe. Lo recibe. Sí, pero no le gusta. No gustó. No gustó. Entonces mandólo a Santa Teresa. Entonces se lo dio. Y ahí es por donde viene también ese aspecto místico. Místico, sí. Que se le da a toda esta, digamos, esta herencia que había en cuanto al idioma y a la vez la propiedad, esa propiedad privada que ejercían esos nobles como derecho de perrada. El arrobamiento. El arrobamiento. El arrobamiento. El arrobamiento. Siento que enrojecía las fauces de sus enemigos. Eso es. Eso es. Claro, pues estos cestines van pasando de mano en mano, pero nadie se lo queda. Nadie se queda el cestín. Los gauchos. Los gauchos, sí, pero no tienen otra cosa que hacer. Los gauchos sí se lo quedaron. Los gauchos ahí tuvieron... Porque estaban ociosos. Sí, también es verdad, porque tienen un territorio grande y nada que hacer. Entonces estos hombres que estaban con sus boleadoras, entonces lanzaron las boleadoras hacia lo que se llamaba aquí, y con la Europa continental... ¿Los gauchos son montaraces? Sí, 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 son montaraces. Son asilvestrados. ¿Son casquibanos? Casquibanos también. Hay una facción. Hay una facción. Hay otros que son eremitas. Pero aquí el gaucho eremita, lo que es el gaucho eremita, que vive más en la zona baja, en la zona pantanal. La zona pantanal. Lo que es el pantanal. El pantanal. El pantanal. El pantanal. El pantanal. El pantanal y son eremitas. Y luego sí le van a gustar los casquibanos. Y sí, los casquibanos ya sí, ya apuntan, apuntan en cuanto a todo, a sus aspiraciones, incluso su nomenclatura, ya es más a la Europa continental. Sí, 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 sí. Por temperaturas... No, por afinidad. Por afinidad, por afinidad. Tú lo has puesto al dedo de la llave. Por afinidad, exactamente, es por afinidad. Y entonces, como te decía, Santa Teresa lo hace esto en forma de yemas. ¿En yemas? En yemas. Lo hace en yemas con unos moldes, unos moldes que ella utiliza, que van en papel, es papel y en grudo. Ah, lo famoso son los moldes de... Sí, el molde de Santa Teresa. El molde de Santa Teresa. El molde de Santa Teresa. Que es el que se utiliza también un poquito para ver la cristiandad, o sea, para ver esa capacidad cristiana que puede tener un súdito con respecto a su esposa. A su santa. A su santa. Santa, santa, santa. De ahí viene el concepto, mi santa. Mi santa. Mi santa. Efectivamente, que viene, que unos piensan, dicen que es por misantropía. Eso es. No tiene nada que ver. Ahí la, quiero decir, esa entropía... Que no me dejes por regiones también, ¿eh? No, no, sí, bueno, sí. Bueno, esto es, por ejemplo, en León y no es mi santa, es la mi mujer. Sí, sí, o mi mujer la. Sí, efectivamente, que es como lo anteceden, lo mismo que eso se hace también los lapones. Los lapones. Lo utilizan mucho. En Laponia se utiliza mucho. Esa especie de partícula posesiva que lo que hace a la vez es ofrecer, es como una oferta. Una oferta. O sea, es una posesión, pero que tú eres capaz de compartir con todos aquellos que, siendo seres queridos o no, desde luego, sin menoscabo, ninguno, ninguno, sean lo suficientemente, digamos, receptores de lo que tú puedes llevar a cabo sin necesidad, por supuesto, de que los actos sean los premeditados o sean otros. Sí, 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 ese es el famoso concepto filosófico, el tú de mí. Sí, 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 el Lapón, lo que llaman el Lapón. Tú de mí. Lapón, sí, sí, sí. Lapón, Lapón. Lapón. Se llama Daniel Lapón. Lapón, mira que está lejos Lapón, ¿eh? Sí, 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 Lapón es un territorio, sí. Feudal, feudal. Sí, no desconocido, no desconocido, pero desde luego, sí, es cejano y distinto, es distinto. Y entonces, ¿cuándo se empiezan a cobrar los derechos de autor sobre las palabras? Eso se cobra, no, derecho de autor como tal, no. No se cobra. No se cobraba derecho de autor. Lo que pasa es que quién utilizaba, se le costaba una falange. O sea, si tú, por ejemplo, por lo que fuera, tú ibas por la calle y decías, a lo mejor, tintero, y entonces decían, huiga, ¿qué ha dicho usted? Dice, yo he dicho tintero, y dice, hu, usted no sabe de quién es esa palabra, y dice, hu, desconocido. Pero, entonces, te levantan un acta con un notario alados, unos notarios alados, que había, bueno, estos ya no quedan, ya no quedan muy poquitios. Entonces, eran notarios que sobrevolaban las grandes urbes, y iban anotando en sus agendas o agendones, aquellos nombres de las personas que habían utilizado, sin previo consentimiento de su poseedor, una palabra determinada. De ahí, volvemos, volvemos a nuestro panel gráfico, y encontramos la tercera palabra, aleteo. Aleteo. Viene de los notarios que aleteaban. Exactamente. Eso es, eso es. Eso es, el conocido como notario volador. El notario volador. Notario volador o registrador de la propiedad. Exactamente. Porque en aquella época era todo, era una misma cosa. Tomaba nota. Sí, exacto. Sí, 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 porque por eso era notario. Efectivamente, él anotaba. O sea, el... Sí, sí, sí. ¿Bajaba a ser el cielo? Eso es, eso es. Bueno, anunciaba ley, anunciaba ley como siempre, el arcángel Sacablir con su trompeta, dejaba sorda a media ciudad, por lo fuerte que toca siempre. Bueno, sí, 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 pero ya se sabía de inmediato que alguien había utilizado una palabra... Efectivamente, efectivamente. Entonces, esa palabra lo que tenían que hacer era que la fraccionaban. O sea, tú no podrías... Si tú tenías que decirte intero, y eso, sin embargo, estaba ya registrado como tal, por Bermudo, en este caso, pues entonces tú solamente podías hacer TIN. O sea, TIN era un... te daban una cierta licencia. Sí. Pero luego no podrías acompañar nunca del ERO, porque el erotismo en aquella época, o sea, lo que es EROs, EROs como Deida, EROs como Deida, no estaba acumulada. No, bueno, por acumulación... No se consentía bajo ningún concepto de... No, 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 bajo ningún concepto, tú lo has dicho. Ahí ya ha sido preciso. Bueno, llega la información, después de esa aclaración, claro, ya sabéis por fin la origen de las palabras y qué se hace con ellas. De algunas. De algunas, de algunas. Y en el siguiente tramo vamos a hablar, yo creo que el tiempo que merece, de Mr. Oide, ¿verdad? Efectivamente, de Emilio. Emilio, Emilio Oide. Emilio Oide. Emilio Oide, como gran creador de palabras. Sí, eso es. Ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Y nada, La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Chispa y huelle, páginas centrales. Una vez descubiertas muchas palabras, el origen de las mismas, y cómo es posible que todavía no se cobren derechos de autor, si ya se hacía en la antigüedad. Sí. Vamos, vamos al meollo. Bueno, bueno, vamos allá, vamos allá. Sí, efectivamente, vamos a hablar de un... De un meollo. Sí, en este caso, bueno, sí, es un meollo, es un personaje. Emilio Ernesto Oide. Exactamente, Emilio Ernesto o Ernesto Emilio, porque de las dos maneras fue conocido, y fue tratado además por sus amigos y por su familia, y por incluso sus personas allegadas. Allegadas, 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 el famoso Ernesto Oide, ¿verdad? Exactamente, Emilio Ernesto Oide. Sí, ¿dónde nace, dónde nace Ernesto Oide? No está claro, no está claro el nacimiento de este joven, de este joven Emilio Ernesto. Lo que sí se le supone es que nace, nace joven, nace a una, bueno, en una, antes de los 20, antes de los 20. O sea, que nace ya con una buena edad. Nace con la edad justa, según muchos, porque a lo largo de su vida, él va demostrando que ese crecimiento que tiene, ese crecimiento del intelecto, es siempre proporcional a ese otro crecimiento que, de una manera intestinal, porque esto se establece una relación en cuanto a lo que es colon, colon o colon, como se quiera indistintamente conocer, y tanto metro, o sea, quiero decir, tanto, grueso, 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 sí, grueso, grueso, o delgado, o en su defecto. Delgado, delgado, grueso, en su carencia, en su carencia, en su carencia de grosor, efectivamente, es proporcional a ese crecimiento intelectual. Él, lo estiman, lo estiman, parte de sus cronistas, en que este hombre, este hombre parte, parte ya de más de 156 metros de intestino grueso, frente a otros, me parece que tenía 46 centímetros de intestino delgado. Eso ya nos muestra un hombre, pues, ah, diferente. Diferente. Diferente, distinto, distinto. Sí, 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 sí. Morfológicamente distinto. Matizado, ¿no? Sí, sí, matizado, matizado, esquemático, se puede conectar incluso, que eso luego le viene muy bien para lo que es su quehacer. Sí, su quehacer. Porque él, en lo que se dedica, él fabricaba, porque se puede considerar que este hombre es un fabricante de palabras. Sí. Él las hacía, él le hacía un molde, él le hacía un molde, lo hacía generalmente, lo hacía con, lo hacía en madera, y luego lo estampaba en, lo estampaba en yeso, con una especie de, un material que lo utilizaba, que era sacado de los palmíperos. De los palmíperos, de un estilo provenzal. Provenzal. Provenzal, de ahí que sus exágetas... De la Provence. De la Provence. De la Provence. De ahí que sus exágetas supongan que Ernesto Oide nació en la Provence. Efectivamente. Unos lo sitúan en Aviñón, otros lo sitúan en San Provence, y otros en Aviñón. En Aviñón. Y coinciden con los anteriores. O sea, hay, digamos, una facción que se le considera aviñonista, otro que lo considera esamprovenzanista, y, de nuevo, una tercera que lo considera aviñonista. 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 ¿Se desprecia, entonces, la hipótesis Toulouse? Toulouse no se maneja. Toulouse en esto no se contempla. No se contempla por despreciable. No se contempla por despreciable porque, entonces, se estima que la población de Toulouse, tenemos que estar en el final del siglo y principios del siglo. Sí, sí, sí. Entonces, Toulouse contaba con una población que no llegaba a doce. Eran doce los habitantes. Entonces, era gente más que... Oscar, Oscar. Sí, era Oscar, Oscar, Oscar. En Toulouse, el ambiente en Toulouse, ya que son evanistas, la inmensa mayoría era un gremio. O sea, en Toulouse, lo que llamaban los evanistas, que eran la gente que se dedicaba a la madera. Entonces, quizá, quizá por eso esa confusión, porque ya que Emilio Ernesto hacía los moldes en madera para luego trasladarlo, lógicamente, a esa escayola que él trataba con ese material que sacaba de los parmípedos, que es lo que llaman ahora paté. El paté, paté. O sea, el hígado, lo que se llama el hígado de la hoja sobre el escayol. El escayol. El escayol. Entonces, eso forma como un magma. Se puede considerar que es lo equivalente al núcleo central terráqueo. O sea, lo que es ese magma que luego sale... Esto es una anomatología. Sale proyectado a través de los orificios. De los orificios. De los orificios. Son u-volcanes. U-volcanes. Exactamente, u-volcanes. 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 Pero, sin embargo, Emilio Ernesto, al no carecer de orificios, esta teoría él no la daba. Él es primera, podemos decir. Es curioso porque es una palabra que no tiene ninguna raíz en la lengua francesa. No. No, no. Es... Se llama urduluc. Entonces, urduluc, pero... Urduluc noc. Él la sintió como urduluc noc. Urduluc noc. Noc, noc. Esta es la primera palabra. Él hace de esta, hace un molde y luego hace una tirada de seis mil y pico. Y las vende en el mercado de Montparra. Uy, ¿y declina, declina? Sí, sí, declina. Tenía hablativo, tenía genitivo, dativo y acusativo solamente. Pero entonces declinaban. O sea, la terminación era urduluc noc. Urduluc noc. Urduluc noc. Urduluc noc. No cae. Sí. Urduluc noc. Declinaba siempre con las tres vocales. Pero en todo caso siempre es positivo. Siempre en positivo, efectivamente. ¿Por qué el acusativo no le gustaba? ¿Por qué no? Porque no le parecía que era una forma social de comunicarse con sus omejantes. Y así surge la primera palabra. Surge una de las primeras que tengamos ya en noción escrita. Noción escrita. Entonces él, esta palabra, él empieza con ella, llega un momento en que luego, a la hora de buscarle significado. Porque él no solamente quería esa fabricación, esa construcción, podemos decir, de la tónica de la palabra. Sino que luego lo que quería es que esa palabra tuviera un significado que pudiera definir algún tipo de objeto que bien, visto o soñado, o sea, no le importaba que fuera a pertenecer al mundo onírico. Él no quería que tuviera físicidad. Él podía permitirse incluso que tuviera una metafísicidad. Sí. Despreciaba la físicidad sin que, no la despreciaba del todo, pero sí, al menos, ignoraba una parte de esa físicidad en favor de la metafísicidad. Ahora que lo dices... ¿Me he explicado? Sí, 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 sí. Ahora que lo dices empieza a encontrar sentido a la gran obra de Ernesto Oide. Ernesto Oide, sí, efectivamente. Y este apellido, este apellido, este apellido que le venía por parte de padre... O sea, que le venía dado. Sí, sí, el apellido venía dado. O sea, era lo que, en principio, si bien es la costumbre medieval, el padre dejaba en herencia al hijo. Al hijo, el apellido. Eso y seis monedas. Seis monedillas. Seis monedillas. Seis monedillas. Le dejaba seis monedillas y esa palabra que él ya tenía permiso para utilizar, o bien antes o después del nombre. Eso ya era indistinto. 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 Él podía utilizarlo bien aquí o bien allí. Además, al ser nómadas, pues podían utilizarlo lo mismo aquí que allí. Una vez lo utilizaban allí, otra vez lo utilizaban aquí. Porque es ese itinerar. ¿Eran itinerantes? Itinerantes. Itinerantes, eran itinerantes. Itinerantes. Eran itinerantes. ¿Y cuándo empieza a aplicar el apellido a las palabras que inventa? Pues eso lo hace ya al final. Al final. Al final. Eso ya es el declive. Es el declive. No, en el declinar. Bueno, en el declinar, exactamente. En el declinar, pero entonces él ve un precioso animal en los bosques. Porque él era muy... Sí se puede considerar, como tú definías, Montalá. Montalá. Ha sido estrado, ha sido estrado. Osco, en algunas manifestaciones, sí teníamos que dar en algunas manifestaciones, pero quizá era más prendado de ese mundo natural. Entonces ve un preciosísimo animal que estaba nadando en las aguas de una laguna, la laguna de River, que es la que estaba más cerca del pueblecito donde él residía. Era Califón, y entonces ve a unos actores, que estaban representando, lo que se llama un astor. Un astor. Le astor. Un astor. Entonces él, por gracia, podemos decir, por ese sentido del humor, que también era muy característico de este hombre, entonces le añade su apellido. Y de ahí surge Asteroide. Asteroide. Entonces eso, como no sabía dónde situarlo, lo sitúa hacia arriba. Él hace un cúmulo, lo que se llama un culmen, un culmen, un culmen, y entonces lo sitúa entre la biosfera y la ionosfera. Ionosfera. De la ionosfera. Y ahí sitúa los asteroides. Los asteroides. Los asteroides, sí, sí. O bien en la masa ya. Eso ya directamente, cuando años más tarde, ya en su lecho, ya en su lecho, porque luego él se acuesta ya a los cuarenta y tantos años, se mete en la cama. Hasta entonces no había conseguido pegar ojo. Nada, nada, nada. Estaba trabajando continuamente, denodadamente. Era un denodador. Entonces, ya por fin se acuesta, se le dice un día a su concubina. ¿Concubina? Era una concubina. No concubina. Exactamente era una cortesana concubina. Él vivía en concubinato, con una cortesana. Era cortesanía, por una parte tenía su aspecto de cortesanía y de concubinato. De concubinato, sí. Le dice, sosígate. Dícele, sosígate, sosígate, Emilio Ernesto, y pobíjate bajo este ropaje. Y a veces él se mete y eran menos veinte, me parece que eran. Y no salió hasta... No, no, ya no, no, no salió. No salió más. Vio que allí se estaba incluso mejor que a las abrillas de la laguna de Rilejón. O sea que la cortesana se abrió ante él. De alguna forma, sí, sí, como persona, sí, 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 como humana. Como humana se abrió totalmente y entonces permitió que este hombre llegara a ese conocimiento también de lo que para él era lo más grande. Porque él lo que intentaba siempre es, por medio de la palabra, llegar hacia el interior, hacia el interior de la persona. Y consiguió llegar al interior de esta mujer. Sí, 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 por penetración, efectivamente, sí. Ese es para lo que utiliza Urdlucnoch, él le da algún significado que es como una especie de sinónimo. Eso ya lo veremos también luego en los textos esbédicos, esto lo recoge perfectamente. esto queda recogido como una forma, una forma amatoria, que lo definen como silvestrada, como natural, como una manera natural. La gran palabra que le ha dado fama Ernesto Emilio oide, celuloide, y también metaloide. Sí, metaloide también y antropoide, si es que hizo ya muchas, humanoide, también esquifoides. Esquifoides Esquifoides Que eso es muy curioso Porque los esquifoides Él no tenía esquifoides Él tenía solo metacarpus ¿Y cómo inventa espermatozoide? Espermatozoide Cuéntanos, cuéntanos esto Que es muy curioso esta anécdota Bueno, espermatozoide Él no lo inventa Pero sin embargo Se lo apropia, se lo apropia Pero se lo apropia Su concubina Él lo recibe como herencia Ah, es la que se apropia De la esferma Efectivamente O sea, bueno Hasta ese momento Se conocía solo como esferma Pero le faltaba el oide Entonces él es el que pone El apellido El toquecito Exactamente Sí Sí, pone un poder Esa brina Ese átomo Podemos decir Y entonces Esta mujer Que de nombre Eran tocallos Se llamaba Emil 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 Solá No, se llamaba Ernesta Emil Ernesta Emil Porque eran coincidentes Yo creo que por eso También surge esa chispa amorosa Surge de esa igualdad Que tenían ya Entre los nombres Los patronímicos Sí, entonces Ella lo sitúa Ella le hace una carpa Una carpa Una carpa Una carpa En piel de tigre En piel de tigre De bengala Esto para ti, tonto Sí, un presente Un presente Una muestra Un terrón De afecto y de amor Entonces ella Queda, como digo Cobijado ahí Ella queda prendada Sí, sí, sí Eso desde el primer momento Desde el primer momento Él se acuesta a menos 20 Y ella queda prendada A menos 22 Y ya en esos Dos minutos de tránsito Tan solo dos minutos En esos dos minutos de tránsito Es cuando ella queda prendada Entonces Ella inventa además El cohete Ella inventa el cohete El cohete Sí, porque ella había venido Con Fumanchu Pero Fumanchu La... O sea que entre los dos Hay un cohete Sí, se puede considerar Sí, es esplendor Es también como una imagen Esto a lo mejor por elipsis Se puede entender como ese Es entusiasmo Es entusiasmo amoroso O sea que tras un fulgor Sí, sí, un fulgor Un fulgor Sí Ella ya quedó se prendada Exactamente Queda se prendada Fumanchu desde luego No gustole No gustole Entonces mandó a sus huestes Hacia el territorio francés Pero lógicamente Los franceses estaban amurallados Entonces Fumanchu trepa Con las uñas Que tenía unas uñas Enorme Él daba saltos vertiginosos El gavilán El gavilán El gavilán Que luego lo retoma Lo retoma Ese Eso se convierte luego En un himno El gavilán Escrito por Isaac Perales Por el mayor de los hermanos Por José Luis Escribía otra Pero Isaac Perales Escribe en su manito amarillo Y el gavilán Y el gavilán El gavilán En ese portento Que era Fumanchu En cuanto a sus extremidades Sí, sí, sí Entonces salta Salta la muralla china Y una vez que ya salta La muralla china Ve abierto su universo Y llega hasta Hasta Francia El territorio Sí, lo que se conoce Era como La France La France La France Entonces era masculino Era El France Pero Air France Air France Air France Air France Air France Eso ya Fumanchu Ve que tiene Un poco La batalla perdida Se rinde Emocionalmente Se rinde Ríndese Dicho en una sola palabra Ríndese Y esto Lo aprovechan Lo aprovechan Of получить que me dijo de San Luis, para rodearle. Entonces le rodean, le cortan, le hacen lo que se llamaba la manicure, la manicure en francés, y entonces fumanchu destronado de alguna forma y con trito, porque ya cuando le quitaron las uñas, con trito... Bueno, bueno, pero le hicieron la manicure, la tricure, ¿no? Y por eso pudo dormir como murciélago durante toda su vida, ¿no? Sí, y luego ya a partir de ese momento, al no tener, claro, las extremidades superiores, pues lo hacía con las inferiores. Entonces él con las inferiores era capaz, con un solo paso, era capaz de cruzar el canal de Suez. Él tenía... Ah, el fumanchu, el prensil, el prensil. El prensil, sí, sí, sí. Sí, 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 era, bueno, le llamaban el Barcazas. El Barcazas, el Barcazas. Que luego en Toledo se hace también, se hace un edificio, era una fumanchu que es el Barcazas de Toledo. El Barcazas de Toledo. Sí, el Toledo. Y entonces ya con todo esto, pues queda, queda... Yo creo que si era, hombre, quizá, quizá todavía haya flecos sobre este personaje, pero bueno, yo creo que sobre todo en cuanto a su fabricación de palabras, no, no, androide. No nos olvidemos. Androide, que ya se anticipa, ¿verdad? Sí, sí, hombre, este hombre, con el conocimiento que este hombre tenía a la hora de hacer moldes, él lo mismo que hacía un molde que fuera androide, que ya te digo, escafoides. Escafoides. Escafoides, él hacía moldes de todo, de todo, de todo. Y poco más se sabe, ¿eh? Hombre, sí, claro, es que el acostarse tan temprano en este hombre, pues ya crea que el resto de su vida permanece en un cierto misterio. Nos quitó, nos quitó mucha biografía, ¿eh? Hay una relación, hay una relación, hay una relación, parece ser, ¿eh? Parece ser que hay una especie de pequeño baulito, donde aparece toda la relación epistolar que tuvo con Emil Edouard, Emil... Emil Edouard, ¿quién es? Emil Albert, Emil... Emil... Su concubina. Sí, sí, sí. Emil Ernesto. Emil Ernesto. Emil Ernesto. Emil Ernesto parece ser, parece ser, pero no han visto la luz, que hay una cantidad de cartas sentimentales y a la vez también que desvelan parte del cometido que luego él se encargó a sí mismo, porque al no contratarle, al no tener un, digamos, un quehacer... Se abandonó. Sí, se abandonó, se abandonó, se abandonó, se... y fue contratado, se contrató el mismo, se dio de alta y se contrató. Y entonces él tenía que hacer una serie de funciones que parece ser que están recogidas en estas epístolas. Sí, sí, sí. Pero bueno, estas epístolas... Son apócrifas. Sí, sí, son apócrifas. Sí, sí, son... Pero muy apócrifas. Muchísimo. Muy apócrifas. Bueno, pues hasta aquí la vida de Ernesto. Si me acuerdo de algo más, ya te contaré. Ernesto. Creo que no, pero bueno. Tenemos ahora tiempo de consulta, consulta para Chispa y Muelle. Hola, ¿qué tal Martín? Espósito, buenas noches. Buenas noches. Vamos con alguna consulta para nuestro querido editor. Pues por aquí tenemos a Fran, que dice... Quisiera preguntarle a Pepín... ¿De dónde? Perdona. No nos dice de dónde. Fran, Fran. Este va a ser de Valencia. Puede ser. Quisiera preguntarle a Pepín qué tipo de progresión número matemática o matemático-numérica subyace en la manida frase hasta ahí podíamos llegar. Bueno, pues eso te lo da el mismo nombre. O sea, 3, 14, 16. Eso es. Eso es. Y, y. Lo que siempre hemos conocido. Eso desde pequeños. Y. Y. Y aquí igual a 3, 14, 16. 3, 14, 16. Bueno, y solo a lo mejor es 3, 14, 15. 3, 14, 14. Será 3, 14, 15, 92. 3, 14, 15, 92. Y. Y. Sí, Macarena, ya voy. Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante por la consulta. José desde Valencia pregunta. He acabado un puzzle de 500 piezas, pero al terminarlo me han faltado tres concretamente. ¿Crees que existe Dios? Hombre, Dios efectivamente es un trípode. O sea, es uno y trípode. Dios tiene tres patas, lógicamente tiene menos pelotos. Es uno y trino. Trípode. Ah, trino. Trino, trino. Ah, clica el trípode. Ay, qué confusión. Pues, claro, yo la había que... Claro, porque yo siempre... Era una relación que yo establecía. Decía que, claro, Dios como no hay trípode, pues tiene menos patas que el octopus. El octopus tiene ocho, entonces no sabía dónde colocar el octopus con una regla de la tendencia. Pero bueno, ahora, si tiene... Bueno, te vale lo mismo. Como mesilla de noche te vale lo mismo. Si tiene tres patas, si tiene cuatro. Al fin y al cabo, eso quiere decir, mantiene un equilibrio estable. Dice Vicente de Teruel. Pepín, ¿podrías explicar la gran relación que hay entre el famoso código Helen, utilizado por los habitantes de las islas Pago Pago, y el famosísimo refrán más vale perro labrador que siento volando? Eh, se refiere... Vamos, me imagino. Sí, sí, sí. A Ellen Dubonny. Ellen Dubonny, sí, sí. Ellen Dubonny. Sí, Ellen Dubonny fue la creadora de la pólvora y de los tebeos. Las dos cosas. Hacía las dos cosas, además, simultáneamente. Simultáneamente. Era capaz de espolvorear y a la vez de, bueno, no solamente de dibujar, sino de imaginar. Imaginar. Y de llevar a la práctica en... Bueno, sobre cristal. Ella lo decía en cristal. En Climalit. En Climalit. Con que también el doble, doble cristal. Simultáneamente. Carlos nos cuenta. Mañana tengo mi examen de electrodinámica clásica y no podía dejar pasar la oportunidad de preguntarte acerca de tal disciplina a la que tantos logros has tenido la amabilidad de aportar. Hombre. Me preguntaba si podríamos encontrar el ángulo con el que salen dos fotones, uno de ellos famélico, tras la desintegración de un mesón exótico ultra relativista. Eternamente agradecido a tu proyecto de divulgación. Sin ningún problema, muchachote. Eso lo tenemos superado. Bien, eso sigue las mismas leyes. La ley, o sea, la ley básica es la de los quesitos, la de la basquiri. Entonces, tú no tienes más que dividir. O sea, es el círculo como tal, o tonelete, lo que se llama técnicamente tonelete, tonelete, eso se divide en seis octavos. ¿Seis octavos? Y luego, de los seis octavos, lo que haces es restarle. Solamente le restas la cantidad de seis, seis, equivalente siempre a la masa que tenga el toneleto, la capacidad masificadora que tiene en su eje. Entonces, eso lo partes. En dos trozos y le das una mitad a tu chavalita, si la tienes, y la otra te la quedas tú. Y al cine. Vamos con un correo de Amador, desde Sevilla. Quisiera que nuestro ilustrado Pepín me pusiera al día sobre esas investigaciones del más alto nivel que se están llevando a cabo en los más importantes centros de investigación del globo. En particular, lesiones debidas a cocos que caen. Eso en materia de medicina. Psicología, un estudio ecológico del regocijo en pequeños grupos de niños preescolares. Sí. Y su preferido es el Under Ease, una ropa interior hermética con un filtro de carbón reemplazable que remueve los gases malolientes antes de que se escapen. Sí. Eso es materia de química. En química. Bueno, pero son, tienen todo en común. O sea, realmente he hecho tres preguntas pero en una. Es la misma pregunta. Sí, sí. Es la misma pregunta con tres materias distintas. Eso, hay un tratado que precisamente un compañero mío lo define perfectamente. Es con la mano entre las piernas cuando voy montando en bici. Con la mano entre las piernas cuando voy montando en bici. Entonces yo creo que con eso queda perfectamente cualquiera de los tres apartados que me has enunciado ahí está contestada a la pregunta. Ok, me he insultado. El genuino José de Valencia pregunta si la oruga canora se encuentra con el pájaro pito entre Torrevieja y Gandía y ambos viajan en ese instante a la misma velocidad siguiendo un movimiento uniformemente acelerado de trayectoria rectilínea ¿cuál de los dos tendría preferencia de paso? Y lo que es más ¿sería menester que se saludasen? Dime los puntos otra vez ¿de qué punto a qué punto? Entre Torrevieja y Gandía. Torrevieja y Gandía. Llegará primero la oruga canora concretamente a la manga del mar menor llega primero la oruga canora y sin embargo el protonsofílico el que viene el que llaman el pajaropito Sí, el pajaropito el calvo que es como le llaman también en términos científicos ese termina en castellón ese termina en castellón pero 20 minutos más tarde Sí, sí, además esto está ya muy complicado esto está demostrado esto está demostrado esto aparece esto ya es un clásico Sí, sí, sí esto lo planteó ya Alfonso X el rey pornógrafo lo planteó ya en las cantigas y sacó el mismo resultado Sí, 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 sí muy poco lo mismo pues César No, no, César plantea dos preguntas Te plantea, te plantea Te plantea, te plantea ¿Es cierto que si cruzamos a la oruga canora con un palacito nos da como resultado una úvula fungiforme? ¿Cuáles son las condiciones idóneas de diagonalidad y dislexia para que se produzca el cruce? La dislexia en eso no tiene nada que ver, joven Esto, esto, claro Ha sido muy aventurado Claro, claro mete en el evento y dice a ver si cuela A ver si cuela Pero claro, no No podemos aceptar No, no, eso no O sea, no aceptamos en la parte de dislexia Sí, sí Entre esto la tramitación por supuesto que sí Y en cuanto a esa posibilidad que tiene Es un envolvente Eso es un envolvente Entonces esto lo único que hay que hacer es dejar que se desarrolle de una manera múltiple o sea, multidisciplina Entonces tan pronto puede hacer un movimiento que sea de oscilación hacia ti mismo o que sea de expulsión hacia, por ejemplo las fuerzas armadas Entonces eso Sí, sí, sí Es lo que se llama paquebote Lo que se llama paquebote 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 A ver, Matalena Juanma pregunta ¿Es verdad que la sucesión Mandinga se basa en criterios uñigrandes roño-añejos? Bueno, sí Sí, porque ¿Cómo son? ¿Cómo son? Sí, sí Los Mandingas Los Mandingas y Fumanchu han tenido siempre mucha relación Los Mandingas concretamente eran unos se dedicaban a la contrata de obras públicas Entonces ellos cuando viajan precisamente porque son los constructores de la gran muralla son los, bueno los contratistas Los contratistas Entonces los Mandingas cuando conocen a este hombre pues me estoy diciendo a Fumanchu Sí, sí Entonces lo que hacen es que retoman ese mundo sentimental que tiene que tiene Fumanchu que se lo transmitió se lo transmitió concretamente se lo transmitió su cuñada su cuñada que era Limpo 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 Entonces Limpo Limpo hacía unos jarrones preciosísimos Muy, muy, muy de Limpo 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 Exactamente El Rosa Pompadour El Rosa Pompadour Entonces esto los Mandingas que era un pueblo muy observador pero muy observador lo que hacen es que por medio de unos destellos que ellos hacían con espejos Entonces esa luz que se llamaba entonces luz crepuscular es la que hace que los enamorados permanezcan embelesados lo que llaman el embeleso el embeleso del amor que este hombre lo lleva a un terreno más de de Curvi Curviuni Curvilíneo 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 Claro El famoso el Twilight el Twilight Love Sí Sí, sí Hacer amor y no la guerra Efectivamente que es el resumen es lo que es la respuesta Pues Francisco Sempere dice aprovecho la presencia del famoso científico y divulgarizador Pepín Tre para que me eche una mano en mi tesis fin de carrera sobre el todo o la escarola y otras variantes Para concretar mi pregunta es ¿Cuál es su opinión sobre el similar parecido de nuestro nenúfar escarlata enfrentado al sándwich de Chopped con aceitunas? Uy, el nenúfar es que ahí ahí ha puesto el nenúfar escarlata el nenúfar es que bueno, incluso el no escarlata también pero de luego el escarlata eso es maravilloso Bueno, el purpurino también El purpurino El purpurino El purpurino tiene un nenúfar es equivalente equivalente al caballo Percherón al caballo Percherón Fíjate, fíjate Pero en en brindas en brindas solamente hay una diferencia tú puedes diferenciar a una a primera vista un nenúfar de un caballo Percherón y eso precisamente lo hace esa capacidad que tiene como no lo tiene nadie el nenúfar al ser metaloide y tener parte de mineral muy poquito casero muy poquitín muy poquitín es prácticamente desprende y tener luego esa parte de mineral o sea mineral metaloide más luego esas patitas esos miembros diminutos que el airea airea solamente en noviembre el los airea en noviembre Bueno, pues qué maravilla hemos descubierto un sinfín de cosas curiosas gracias a Chispe Muelle por fin la divulgación en su amplio sentido Sí, y toco la armónica también Y toco también la armónica También la Muchas gracias Hoy no, hoy no Hoy no, hoy no Hoy no voy a tocarla Hoy no voy a tocarla pero cualquier día pues lo mismo toco la armónica Sí, sí, sí Tocarela Tocarela Sí, sí Tocarela Tocarela Muchas gracias Impagable como siempre ¿Tengo la armónica? ¿O el próximo día? Pues sí Tengo la armónica No la traigo La rosa de los vientos en Onda Cero Sí, sí Lo que ha llegado Entonces, son